Un nuevo día jueves de amanece y un gran episodio de este anime surge sin más dilación empiezo con el servicio de este gran episodio todo empieza cuando en mitad de la yugia un mestizo personaje desconocido por este momento asesina numerosos personajes después del opening podemos ver como Alicia regresó a su reino entonces es cuando aparece este mismo personaje mencionado anteriormente y se revela su nombre Sable, hay que decir que preguntan si este responde que no volvemos con nuestros héroes vemos como Shira practica sus invocaciones y practica la magia que usó contra Diablo con una especie de pájaro todo raro, para probar que salió bien Diablo tiene una moneda bien lejos y le pide a Shira que ordene al pájaro que vaya a buscarla, al encontrar la moneda Shira dispara una flecha en ese momento Shira empieza a notar un olor raro, si esto es algo de visible ya sabéis que pasará ahora Shira y Rem deciden dar su baño y diréis coño, usarán bañador no es para tanto no, ya os digo yo que no usan nada y como era de esperar Shira es tan traviesa como siempre, en ese momento aparece Edelgar para hablar con Rem y se lo cuenta a Shira ya que ella no sabía nada entonces Edelgar les cuenta que hay un ritual para sacar el alma de Rem en la cual ella no moriría y se convertiría en la madre de Kepstrum a mover al reño Alicia vuelve del castillo y podemos notar que Rem está nerviosa Alicia les advierte que está en peligro ya que viene tarde un pelarín que es más de nivel 100 y recordamos que Diablo es nivel 150 y dicho ya eso, se encuentran con él al presentarse en Diablo actúa demasiado salidito y mete a la pata por decirle que es el rey demonio a eso Shable no le gusta nada Rem le pregunta si es una moneta que sea el amigo y este le dice que si le contesta de manera grosera se enfrentará al castigo divino que al parecer consiste en asfixiar a la víctima y Diablo se da cuenta de que en realidad es solo un hechizo que él ha usado entonces la anilla de Diablo empieza a brillar la cual después de un destello verifica al Shable temporalmente llegada la noche deciden comunicarle a Alicia a pesar de ser un caballero que Rem posee el alma de Kepstrum y se dirigen a la torre para hacer el ritual y bueno chicos esto ha sido el capitulo de hoy espero que os diga gustado si veis un poco mas oscuro todo esto es porque es por atardear mismo pero eso no es menos lo que pasa es el el vídeo espero de verdad si os haya gustado este vídeo así por favor dame un pedazo de like compartir en Facebook y en Twitter activad la campanita y nos vemos en la próxima chao y y y y y y y y